Teofimo Teofimo ¿Qué pasó? Teofimo Teofimo para comenzar si anda diciendo mucho en las redes sociales ¿Qué es lo que tiene planeado? El 30 de mayo puede ser mi próximo pelea ¿Pero con quién? Esa es la cosa Esa es la pregunta que todos quieren saber y esa es la pelea que para mí me gusta y me quiero yo quiero esa pelea y yo sé que todos los fans quieren esa pelea también ¿Es tu papá que esta pelea con Machenko termina antes del quinto round? ¿Estás acuerdo con él también? Si, pero para mí me siento si yo tengo un buen campamento y todo eso eso es cuando yo puedo saber si si yo voy a I'm a knock him out en this round o algo así ¿Básicamente qué estás haciendo de round? Corriendo haciendo peso no weight, training todo eso ¿Nada de sombra ni de...? Nada, nada de boxeo ¿Y qué es lo que estamos esperando para que se anuncie oficialmente? ¿Se están bregando los números todavía? Sí, sí, sí esa es la cosa ¿Para cuándo tú crees que podría ser anunciado a base a lo que sabes? Puede ser la otra semana Ok Y sabemos que tu papá han estado esperando esta pelea ¿Por qué han querido a Lomachenko tanto? ¿Por qué es mejor en el peso? ¿Han visto algo de él? Para mí yo no quiero decir que yo quiero a Lomachenko y esa es la pelea para mí mi papá sí él quiere esa pelea porque para él es cierto que que ganando ganando a Lomachenko tenemos una buena oportunidad de hacer pay-per-view star Ok 3 a pay-per-view Yo yo solo quiero los los correos o correas Los títulos Los títulos mucha gente dice o mucha gente dice que Lomachenko está en el top de sus milagros del mundo Si tú vences a Lomachenko ¿Qué dirías su objetivo? Para mí me siento que ganando a Lomachenko es solo un obstáculo pero sí es una pelea muy grande y yo sé que ganando a él es eso es cuando toda mi vida puedo cambiar o van a cambiar ¿Y cómo tú lo ves a Lomachenko? ¿Tú estás de acuerdo que él es número uno, número dos, número tres? ¿Dónde tú lo ves? Que a mí no me vale eso no vale a ti no te importa a ti no te importa la gente puede decir que yo soy número uno en pay-per-view pound for pound y todo eso pero no, es solo opiniones de la gente Cuando alguien dice que tú le ganaste con un golpe de suerte a Comey y que no le impresionaste porque fue muy rápido fue mentiras fue mentiras él fue a la locker room de Richard Comey para decir hey good luck buena suerte buena suerte y vamos a mirar we're gonna see each other en vamos a enfrentarlo vamos a enfrentarlo pero ¿qué pasó? you know he's he shook he shook he's shook he's just trying to play cool welcome to my club uh uh you know I ain't in your club ahora cuando tú ganaste porque eres campeón del mundo yo filmo you know why puede decir que es no bueno he ain't good o anything like that estoy diciendo que yo soy mejor y cuando nosotros peleamos peleamos la gente van a mirar pero lo que te digo es que tú eres campeón del mundo y ganaste un buen guerrero como Richard Comey y sin embargo yo siento como que eso no significó mucho para ti o como lo ves algo muy tranquilo eh como que ya no sentiste esa cosa de ser campeón del mundo yo creo que tú ves el boxeo más suave no más más cool oh yeah para mí es más titulos y todo eso y no me dejo que eso en mi cabeza bueno y que significó ese día para ti oh man ah yo lloro tú lloraste sí porque el sacrificio y todo eso y ahora tú sabes todo el mundo contra mí todo el mundo contra ti sí contra mí y todo y ahora ganando eso y ya ya nosotros lo hicimos we did it you know es algo muy importante para mí porque 17 años trabajando duro llorando ah con sangre like you know blood, sweat and tears and just to do it man es como like peso like encima que fue you know tu figura ha crecido desde ese momento tu figura ha crecido muchísimo sobre todo en el mundo del ratismo si no ese cuando yo ganó claro tú sabes yo dice que eso es para ti a Honduras pero para mí es para todos los latinos Centroamérica Latinoamérica México todos porque nosotros es uno sabes yo sé que yo no estoy hablando bien pero no, perfecto ahora el esfuerzo se aprecia es difícil porque yo crecí en Estados Unidos toda mi vida estoy escuchando inglés y todo tratando de hablar ahora de españoles Teofimo, ya para cerrar... Yo sé que no es perfecto, pero estoy tratando. Ya para cerrar, Teofimo, mandale un mensaje a todos los de Univision y al más importante, a la fanaticada, como tú dices, el hispano que siempre ha estado contigo. Quiero decir un gran saludo a Univision y a todos los latinos. Gracias por apoyando a Teofimo, como siempre. Y muy pronto, de nuevo, vamos a tener todos los títulos. Unificados. Unificados a todos. Teofimo, antes que te vaya de parte mía, te quiero hacer otra pregunta. Obviamente, las 135, hay otros Young Guns, como dicen. Ryan Garcia, Devin Haney. ¿Cuál es tu opinión de esos otros boxeadores? ¿Son oponentes para ti en el futuro? ¿Cómo lo ves? Puede ser, sí. Si ellos están peleando con gente que sí tiene un pulse. Esa es la cosa. Esa es cuando, sí, nosotros sí podemos pelear en el futuro. Y se está hablando mucho en The Zone. Parece que quieren hacer un futuro entre Ryan Garcia y Devin Haney en el futuro. ¿Quién tú ves ganando ese combate si se llega a dar? Para mí, van a ser una buena pelea. Eso yo solo puedo decir que van a ser una buena pelea. Y es diferente en profesional de Mateos. Porque yo sé que yo escucho que yo he peleado seis veces en Mateos. No sé, tú sabes, Ryan Garcia tiene una buena, una de izquierda. Y Devin Haney, tú sabes, Slick. Una buena pelea. Oye, última... Yo no sé quién van a ganar, pero... No sabes quién. Última pregunta mía. A Raleigh, un amigo tuyo. Mucha gente de nuestra página todavía no lo conoce. Habla un poquito de la gente de él. Sí, sí, sí. Raleigh, Raleigh es mi hombre, hermano. Él tiene diez ganadas, nueve knockouts, cero perdidas. Es un... Es muy... Es cubano. ¿Y pano también? Sí, es latino. Y la cosa es que él tiene favor en las dos manos también. Él pelea a mi peso, 135. Y mañana está peleando en el Wilder Fury. ¿Qué va a ser él mañana, tú crees? Oh, my God. Ese tipo es un... Un highlight reel. Ok. Con los puños de los knockouts. Él va a knockout. Perfecto. Van a ser 11 a 0 con 10 knockouts. De lo juro. Perfecto. Y por último, un mensaje para la fanática de boxeo mundial ahora. A todos, a boxeo mundial y todos. Quiero decir, gracias por apoyando, para... Mirando este video. Yo sé que yo necesito practicar más, pero... Gracias. Y estoy muy orgulloso de esto y que yo pueda hacer algo muy importante para todos los latinos. Porque nosotros también, tú sabes, yo sé que ellos siempre están hablando de los morenos y los... O sea, los people, the white people. Los americanos, sí, sí. Pero también los latinos. Estamos haciendo algo muy importante, tú sabes. Nosotros sí tenemos... Nosotros también sufrió bastante. Apoyen a este muchacho que hace el esfuerzo de hablarle español.